Y aquí estoy oyendo al cerdo este que está loco. ¡Madre mía! El cerdo loco este que dice rey, rey, rey. Mira qué loco. ¿Qué pasa, Maxwells? Bueno, vamos a echar una partidita a este juego que me he comprado en las rebajas de Steam. ¡Oh, sí, lo sé! Sé que duele, ¿verdad? Sí, duele bastante. Yo llevo como siete, ocho juegos. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Dawnstarf. Es un juego parecido al Minecraft. Quiero decir, perdón, perdón. Es un juego de supervivencia, no es que sea parecido al Minecraft, sino que... Han salido muchos juegos de este rollo ya. Y este es un poco más en plan... No es tanto construir y es más sobrevivir. Bueno, vamos para allá, venga. Vamos a empezar a jugar. Por aquí. El character no lo puedo cambiar. Agnone, Agnone... Hay muchos caracteres de estos. Pero no me deja, solo puedo jugar con el señor Wilson. The Gentleman Scientist. Es el científico caballeroso. Él conquistará todo el poder con su mente. Y su cosa es que puede hacer crecer una barba. Y aquí vemos una imagen muy bonita. Todo el rollete este de... Del juego es muy Bartoniano. Y mola bastante, la verdad. Nada, vamos a ver. Vamos a descubrir juntos cómo es esto. Y... Está generando el mundo. Insinuando... Insinuando comida. Muy bien. Y nada. Vais a ver ahora... Cómo aparecemos... En una isla. Y aparece un hombre. Y dice... ¡Ey amigo! No... No estás muy bien. Mejor encuentras algo de comer antes de que se haga de noche. Y aquí hay un cerdo que dice... Stay away. ¿Y este? They kind of creep me out. Me asustan un poco. Qué gracioso el cerdete. A ver... Estos cerdos tienen casas bastante chulas. ¿Sí? Vale, pues en el juego hay que recolectar cosas. Como veis es todo como muy chulo. Si yo clico... Bueno, sí. Cojo flores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues... A diferencia de Minecraft, aquí es... Tú vas cogiendo cosas. Tenemos todo este inventario. ¡Ay! Perdón. Choc. Vamos a coger algo de fruta. Que tenemos que comer. Vamos a ir recolectando a tope. Mirad el mar que chulo es. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Dentro de poco... Mira, ¿ves? Ya me ha marcado que ya puedo... Hacerme un hacha. ¿Por qué? Porque necesito uno de... De ramas. Y uno de... De... De pedernal. De ese. Entonces vamos a... Vamos a construirlo. Ya tenemos nuestra hacha. Ahora podemos... Chop, chop. Los árboles. Vamos a chop, chopear los árboles. Joder, este es grande, eh. Cogemos los tronquitos. Mira, un pine cone. Y tenemos también troncos. Perfecto. Esto ya simplemente... ¡Eh! ¡Toma! ¡Tómate esa naturaleza! Chop, chop. Hay que dejar pulsado el botón para hacer chop, chop. Es un poco incómodo, pero bueno. Tic. Tic. Y tic. Vamos a seguir cogiendo flores. Vamos a seguir cogiendo grass de este. Que grass de este necesitamos un montón. Y dentro de poco nos le demos un fuego. Cuando se vaya a hacer de noche, él mismo nos lo dirá. Nos dirá, eh, es de noche. Bueno, el mundo hasta donde yo sé es infinito también como en el Minecraft. Si miramos aquí el mapa... Bueno, igual no es infinito, la verdad. Y esto es nuestra hambre, nuestra mente y nuestra vida. Y este es en el mundo 1, que la verdad es que menudo nombre de mierda. Es el día 1. No sé si es que se puede cambiar el mundo o qué. Bueno, como veis abajo, como veis aquí, se va gastando bastante el hacha. De hecho, ya lo tenemos unos 60%. Seguimos recolectando. La verdad es que yo he leído por ahí la historia de que este es un científico que no sé qué quiere hacer en la isla esta. O no sé qué leche, pero... Yo no veo nada. Y nada. Vamos a seguir recogiendo cosas. A ver, aquí tenemos 5 conos. Dice examinar con el botón derecho. ¿Puedo ir un pequeño árbol dentro de él? Sí, sí. Catgrass, ready for arts and crafts. Sí, la... Yo creo que lo que es la hierba es lo que más se usa. Porque si miremos aquí, mira, tenemos tools. Y podemos hacer ahora mismo un pico, que necesitamos un poco más de flint y un hacha, que ya la tenemos. Luego en light, de momento, podemos hacer, o sea, en luz tenemos que hacer el campfire, que sería nuestro campamento. Luego se puede hacer un campamento mayor y una antorcha. También. Que es un este portable, vale, como pone aquí. Y luego está el survival, que se puede hacer una trampa. Necesitaría uno más de grass para conseguir animales para comer. Y aquí una máquina de ciencia, que necesitamos oro. Uff, necesitamos oro y rocas. Y para la lucha, podemos hacer de momento un traje de... Necesitamos diez, un traje de hierba, que necesitamos diez. Y de trajes, un garland, que no sé lo que es. Necesitamos unas cuantas pétalos de rosas. Que tenemos cinco, pero necesitamos como once por ahí. Vale, pues nada, seguimos cortando. Cuando se vaya a hacer de noche, ya nos avisarán. Y entonces hacemos un camp... un este. Chop, chop. Claro, claro. Vale, para nosotros. Y nada, se trata de sobrevivir. Con una trampa podemos alcanzar animales. Mira, podemos comer esto. Chop, chop, chop. Y así nuestra vida ya, 124, nuestra hambre. Y vamos a ver cómo... cómo continúa esto. ¿Ves? Ya se empieza a hacer como de noche. Mira, otro flint. Esto nos hace falta. Vale. Vamos a ponernos cerca del cerdo. A ver si lo vemos. Que parece que es nuestro colega. ¡Venga, sé que estás en casa! Oh, semillas. Vale, vamos a hacernos un... Vamos a hacernos un campamento aquí. ¿Ves? Entonces tú lo pones. Lo pones por aquí. Y ya tenemos nuestro campamento. ¡Tarán! El campamento pone que el fuego se está haciendo un poco tal. Pero es que no sé cómo funciona. Porque si yo ahora echo aquí. ¡Pum! 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 Vale, esto va a topear mismo. Se está yendo de las manos. Así puedes crear incendios. Hay que tener cuidado con eso. Y nada, ya tenemos aquí fuego. ¿Esto qué es? ¡Uff! ¡Hostia! ¡Un agujero de gusano! Bueno, en este juego he leído que si te mueres, te mueres para siempre. ¡Uh! Me he teletransportado. Bueno, creo que no es el mejor momento para teletransportación. Vamos otra vez al sitio donde estábamos. Y ya examinaremos esto mejor. Por favor, por favor, que aparezca donde estaba. Vale. Este es nuestro fuego. ¿Cómo vamos de comida? Venga, vamos a comer un poquito. ¿Podemos hacer ya un pico? No, nos hace falta otro flint. Lo que pasa es que aquí, si nos vamos y se hace muy de noche, no se ve absolutamente nada. De hecho, está anocheciendo. No es de noche, noche, noche aún. Cuando es muy de noche, es una barbaridad. Bueno, aquí hay costa y por aquí no podemos ir. ¡Ah! Y esto es como marroncito. ¡Uf! ¡Pájaro, macho! Vale, ya iremos por ahí ahora luego. Vamos a pillar esto. Y vamos a pillar un poquito más de... ¡Buah! Este árbol es de los buenos, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale, colega! ¡Vamos! ¡Tíralo al suelo! Ahí estamos. Las coníferas son buenas... He de entender que son buenas para el fuego, ¿verdad? Bueno, se empieza a hacer muy de noche. Sería plan de ir... ¡Uf! Vale, no voy a atacar eso porque como no... ¡Mira! ¡Uf! ¡Cuántos flints! ¡Que de puta madre! Esto es lo que yo necesitaba. Los árboles, como podéis observar, vuelven a crecer y tal. Ahí. Seeds. Más... Flores. Para mí. Más flores. Vale. A ver, que se empiece a hacer de noche y me tengo miedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No veo una leche! ¡No veo absolutamente nada! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Dios mío! Vamos a poner aquí el campamento. ¡Oh! 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 ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi otro... Mi otro fuego? ¡Dios mío! Aquí no se puede hacer zoom, sí. Vale, hay que ir hacia el sur. Me he pasado. Vamos hacia el sur. No, pero es que entonces me comen y me quitan vida. Y tengo muy poca vida. ¡Dios mío! Vale, vale, vale. Nos vamos a quedar aquí. Esto es más difícil de lo que yo creía, ¿eh? A ver las coníferas qué tal... ¿Cómo fue? Vale, a ver... Vale. Eh... ¡Joder cómo lo he liado, chavales! Vale, vamos a comer... Es que esto lo malo es... ¡No! Que igual te envenenas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Dios! ¡Este juego es muy rarete! ¡Muy rarete! Tengo muchos pétalos. A ver... ¿Qué puedo hacer por aquí? Nada. El pickaxe lo puedo hacer ya. Pues voy a hacerlo. ¡Tarán! ¿Y puedo hacerme ya otra hacha? Bueno... Bueno, vale. Me la voy haciendo y así ya la tengo. Vale. En ciencia sigo sin poder hacer nada. Y aquí en la lucha también sigo sin poder hacer nada. Y en el traje también. Bueno, tengo nueve ya flores de estas. Vale. Ya se hace de día. Vale. Eh... Venga. Vamos hacia abajo otra vez a... ¡Uy! Porque... ¡Uy! Vale. Creo que estoy mareado del... De la seta que me he comido. Estoy alucinando un poquete. No. No quiero atacarle. Quiero ir en son de paz. Madre mía. Voy más drogado que nadie, eh. Unas berries. Para mí. Eh... A ver cómo va... Cómo va el... Mira, aquí no hemos ido aún. Vamos a ir por aquí. Día 2. Bueno, por lo menos he sobrevivido, chicos. No creo yo que esté... Es que tengo poca vida. Pero... Lo que no sé es cómo hacer que la vida me suba. Voy a comerme unas... Voy a comerme unas semillas. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa sombra que hay ahí. Y el green cap no me atrevo a comérmelo. Me gustaría poder examinarlo, pero no me deja examinarlo. Uff... Es porque nos estamos volviendo un poco loquetes. Nos estamos volviendo loquetes. Así que vamos a hacer una trampita por aquí. Vale. Y la vamos a colocar por aquí. Ahí tenemos una buena trampa. A ver qué ocurre. ¡Me hungry! Vale, ya podemos vestirnos con nuestro garland. ¡Bien! ¡Qué guapos somos! ¡A los ojos! Bueno, vamos a la trampa. Porque yo lo que quiero es comer. Sigo sin entenderlo verde. Igual es que se hace malo o algo. A ver, vamos a comer. ¡Uf! ¡Uf! Estoy alucinando. Vale, vale, vale. Ha sido la seta esa de mierda. Me cago en su puta madre, tío. ¡Joder! El cerebro se me va la pelota. Sí, es que me atrevería. Pero me da miedo por otro lado también. A reventar esto. Muero, 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 muero. Muero, 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 muero. Muero, muero, muero. Uy, Spikibush. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo muy poca vida. Voy a morir. Y no sé cómo conseguir más vida. Vale, eh... Voy a hacerme... Voy a seguir el camino y vamos a volver hacia atrás. Voy a ir a mi fogata y vamos a cocinar para conseguir algo de... Porque, vamos, o sea, no tengo nada de vida. Esto es imposible. Y más cuando encima me están pidiendo oro. Es que, vamos a ver... ¿Qué es esto? Una rana. ¡Ah! ¡Ah! Vale, morí. A ver ahora qué pasa. He sobrevivido cuatro días. Creo que lo voy a reintentar. O sea, madre de Dios. Pues nada, chicos. Eh... Si os ha gustado... Seguiré jugando. Esto es, al final, ir pillando... Eh... Experiencia. Y seguir sabiendo cómo funciona esto y cómo se hacen las cosas. Claro, ahora volvemos a empezar. Pues nada. Ya volveremos a hablar. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Ya sabéis, ponedlo en un comentario. Dale a me gusta. Y si veo bastos clientes me gustas... Seguiré jugando. ¡Venga! ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!